¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cátedra, chicos. Muy bien, mi gente. Vamos a estar en una cátedra. A ver, pick mudo dice. Party conmigo. Este bomb vamos a piquearlo. Creo que podemos piquear a este y a este. Vamos a piquear a los campos más fáciles. Vamos a piquear así, así. Y ese bomb probablemente ya me dejé a uno de los offlaners. A este o a este. A no ser que se lleve a los dos offlaners. Vale. Bien, chicos. En esta partida voy a estar en ranked alto. La gente quiere venirse para Radiant. No sé quién sería el otro brother. Pero bueno. Parece que vamos a tener que ir midlaner porque acá hay un brother que va a ir safelane. Probablemente acá me dejen a uno de los offlaners. A este o a este. Vamos a ver. Ya. ¿Esta partida? Ajá, ya. Perfecto. Me dejaron al supo. Se piqueo a los dos offlaners. ¿Sabes por qué se llevó a los dos offlaners? Yo creo que va a fedear. Este bomb le dijo Radiant o fedeo. Le puso así creo. Sí. Le puso Radiant o fedeo. Bueno, se mamó. Se mamó para llevarse a dos offlaners, sinceramente. Pero creo que es su mejor opción, ¿no? Porque igualmente si yo me llevaba un offlaner, creo que por draft, por gente hubiera perdido. Bien. A ver, chicos. Para esta partida voy a ir a la parte de midlane. Probablemente esté jugando con... A ver, ¿qué jugamos? ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? Hay bastantes series que podemos jugar, chicos. Ah, vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Ya. Chaos, Tuscar, Ogre y Tequis. Ok. Chaos, Tuscar, Ogre, Tequis. Ya. Midlaner acá puede ser Timber. Timber es muy bueno el Timber. Tenemos Mono Carry, Slarder Ops. Sí, me gusta el Timber. Es bastante bueno aquí. Es muy bueno. Windranger medio. Ok. No pasa nada. Ya, vamos a ir a un Timber medio. Porque hay un Chaos. Al Chaos, obviamente porque es de Strange, le partimos la cara. Al Tuscar también. De ahí contra el Logro también somos bastante buenos. Tequis es un poco jodido. Aunque de hecho el Tequis sí es bastante bueno contra nosotros. Porque con sus Ultis nos pulveriza, ¿ya? No es un juego tan free de Timber. Pero sí es bueno en el Dota. O sea, no es que te diga 5 de Strange, juego free. ¿No? Pero es bueno en el Dota. ¿Vale? Aquí voy a optar por Kaya. Kaya y Sanch. Es la mejor itemización que podemos hacer rápido. Luego probablemente una Daga. Para poder divear y matar fácil. Y con eso ya dominar, presionar en el mapa, ¿no? ¿Qué hablas, manito? ¿Todavía no teniste el grupo de las fijas del Comanche? Ya, su mano, hermano. Únete ahora mismo que es totalmente gratis. Estamos lanzando las ricas fricciones todos los días. Aceptando todo verdecitos como la marimba. Y por si fuera poco, vamos a sortear 3 televisores de 70 polegadas. 3 iPhone 15, 3 Play 5, 3 Nintendo Witch, 3 camisetas. Una del Barcelona, otra del Inter de Miami y otra del Real Madrid. Y un parlante vocer. Y para toda mi gente fiel que se una y me escribe a Comanche. ¡Ya me uní! Ahora sí, dame por el tubo. ¡Ya está! ¡Gracias, mano! Es porque te voy a enviar 10 lucas a las 10 primeras personas que me escriban ese mensajito. ¡Suerte a todos! ¡Únanse! Nos estamos viendo con las fijas del Comanche. Vale, vamos a salir rápido con el War. Y acá vamos a comprar puro stats. Vamos a salir... de Windranger, ¿no? Windranger también tiene buen daño base. Vamos a salir así. Ok, vamos a salir así, chicos. ¿Sale? A ver, ¿qué dice la gente acá? ¡Muy bien! Ya. Vamos acá en la parte de medio, chicos. Y ponen War ellos. Ponemos el War. La Windranger está ahí. Guarda, guarda, guarda. Tiene War acá, tiene War acá. Puso. Podemos ir a romper ese War. ¿Qué si me encuentran? ¡Ok! ¡Ok! Planta, 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 rápido, pues. Pon tu center. Tiene War. La Windranger sabe que tenemos que jugar. Por cierto, chicos, en el micro, mi micro, para grabar estas cáteras se nota bien, pero en el Dota me dicen que no, porque está el micro, creo, de mi cámara. No sé qué, eso luego ya lo voy a cambiar. Por eso que muchas veces cuando hablaba no me escuchaba, weón. Ya, voy a hacer bodyblock. Ya ganaron por una. No lo tengo, creo que. Uhhh, si voy a ganar. Ya está muerta la rata, ya. Está muertísimo, está muertísimo. Si esa rata vive, es boss, weón. Si vive es boss, weón. No vive. Acaba de matar varios curries y el mono, perfecto. Oh, dos creeps denegados. Eso dolió, dolió que te deneguen tantos creeps. Ahora seamos. Pasa mierda, tu mago también. Si tú me deniegas, yo te deniego. Pasa mierda. Tiene dos. Qué rico me está jarraseando. Ya debería estar yo a nivel dos, weón. Si no estoy dos es únicamente por la currícula de la niña. Wow, cuánto daño tiene. Ay, mierda, tiene mucho daño. Aseguramos el mago siempre con la primera. Es el creep que más solo te lo tienes. Oh, se perdió el creep. Se perdió ese también. Creo que los sticks pueden servir porque esto me está spameando alguna imagen. Carajo, se ató a mierda. ¿Por qué me pega? Weón tiene mucho daño vacío. 70 de daño vacío. A él también ya le llegó su botella, por si acaso. Vamos a meter el power shot. Cogemos la runa de arriba. Y acá podemos hacer el tipsazo de... ...llevarnos la wey, de vernos la wey para cagarle. Ah, no, no. Tenemos mucha wey. Es de rango, no lo puedo jarrasear. Y acá se va a perder el pick. Ok, se lo llevo. Pero piso jarrasear bastante, está bien. Segunda, se le damos. Bota vamos a comprar acá. Va a meter su power shot. No, no hay problema. Ah, este weybón tiene mucho rango. Clásico para el mago el power shot. No se pasa. No se pasa. No, no. Ah, el se llevó el Firlox. Ya decía ya. ¿De dónde mierda está sacando tanto oro? ¿Por qué tiene playa? Botella. ya decía yo para que este no tenga raven si ni siquiera esta free ok solo farmeamos asi no mas detras chicos podemos ser en primera ah se metió su lugar Creo que puedo comprar una gotita y voy a matar. Están maxeando esa mierda, vamos a comprar gotita y voy a matar. La runa de 6. Con esa runa es todo, pente. Tengo gota, tengo gota, carga gota. Ah, no me cargo la gota. Buena, buena. Buen tío, buen tío. Corto el text. Ahí lo mata, ahí lo mata. Ponte escudo, ponte escudo, ponte escudo. Tengo que ir a la runa debajo, que runa. Abajo, abajo hay runa, abajo hay runa, abajo hay runa. Puedo ir arriba ya. No tiene bota, no tiene bota. No tiene bota, no tiene bota. No tiene bota. No tiene bota. No tiene bota. Ese es dardar, huevón. Qué fue ese rato era para matar al... Ay, chavos, huevos A madre, esa rotación salía muy bien, ¿no? La runa de ocho, gente, la runa de ocho Abajo vamos ahora Se muere, se muere, se muere Esta crazy, ¿no? Mataron al enero de arriba Se muere, se muere Se muere, se muere, se muere No hay win, no hay win No hay win, no hay win Dame el pecho Ya esto todo, la caramba La caramba, la caramba, la caramba Vamos a que es crítico y me voy La windranger debía morir, ¿no? Calles, ángel, calles, ángel Rotó, rotó, rotaron, rotaron todos Rotaron todos La runa de diez creo que está aquí Mira, mira, mira Mira, mira Voy a guardar mi tele Para que pueda rotar por la venta La runa de ocho La win quiero que te cae, barfa Mira, no está Rompemos esa rueda, rompemos iewende Cae la torre, cae la torre yeah si así No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tanqueamos retroceso, tengo un muy buen arma Tengo 31 de retroceso, ya reforzamos a caer armas utilizadas Tiene que salvar nada No me pudo salvar, bueno Y el mono también se murió Puta madre, fue mucho trof Ya, eso fue mucho innecesario ya, subir high ground, fue totalmente innecesario No, ya murió el desgardo Ese trof ha sido grande, ha sido grande, hemos muerto 3 héroes Super innecesario subir ahí sinceramente Tengo que asegurar este Dota porque este mono no tiene muchos ítems, no está muy armado Que rico, vas a parmear a Abaddon Ok guys, ok No, no, otra vez No, 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 no Me echa de 5, no, no, no No, 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 no Hasta creo que me mataron con físico, la armadura Que tal, la armadura, ya, el chavos, el chavos No, la win, no la win que la correteé, que la correteé La corteé No, la win, la win que la correteé Ya estoy cerca de mi tim... Uy, esa win la cago, ah la cago, se quedo No, 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 no 5 de oro para el Shivers, luego del Shivers puede ser este, Carrasque, con eso ya no vas a morir nunca ya. No, no, todo entró, ok. Mano, ya te... Hace rato si estás, que ticto se mecha, me odia, creo que no quiere llevarme cuando me llevo. Y no salió, le salió, le salió, le salió. Podría ser un ataque, también. No, 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 no. Tenemos un Tiel es la 2, no es que se pasa. Ah, no, no, no. Tiel es la 3. Total... Fonage. I can't believe that works. No, no, no. Talvalo, por favor. Sí, 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 sí. Es que es difícil que es difícil Esta madre es un machuero Es un machuero Chau Ya estamos ya, no hay que sacar, sacar, sacar No, no. ¡Gracias! ¡Sí! ¿Por qué yo? ¿Estás malo? ¡Chaparon al mono, huevón! ¡Chaparon al mono! ¡Aaah! Por eso le digo hace rato al mono. ¡Ah, su mono de mierda que se mataron! Necesito una... Esto para... para la mierda de los... Que no lo maten, no lo maten. ¡Trista fuerte! ¡Trista fuerte! Ahí está. Buena, buena, buena. Muy buena, muy buena. Acá se moría el Chao, huevón. Si es que... Antes la gente reaccionaba rápido, se murió. El logro de mierda. A mí me stuneo el último segundo con mi... Voy por esta rune de paso. ¡Suscríbete al polo! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡No te $%! ¡Suscríbete al polo! ¡Suscríbete al polo! ¡No te $%! ¡Aaah! ¡No te $%! Están muriendo chocos Oh, chocos, chocos Cancela, cancela, pues Bueno, si quieres chocos, pues el muerto No sé Ahora hay que farmear creo un poquito Un poquito farmeamos pero jugando adversivos Porque la hueve si la caga la matamos A ver si necesito mi beso para hacer algo Oh Me cacha huevón Concha tu madre huevón Ah Se nos están picoteando malar No, necesitamos ir el 5 o vamos a perder la partida Todavía podemos cacharlos así en una mecha de 5 Tienen de eso que por razón es una mierda Ya es tarde de pecar su cetro Agu basketball Agu extrañas We can kill, maybe Tu torero medio está bajo ataque. Tu torero medio ha caído. ¡Vamos! 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 Necesitamos pelear ahí, chico. Pero es con un... ¡Vamos! 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 ¡Dame! 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 Esto es tarda de mierda. Hace ratas esa huevada de robar Gibson. Esta vendota ha ganado ya huevada. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por favor no voy a subir su cabeza. ¿Qué? ¿Qué? Creo que van a estar una blade maila aquí. Contra una blade maila. Contra una buena. ¿Qué? 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 El mono que está haciendo? Hay que esperarlos, hay que esperarlos. ¿Por qué yo? Va a salir bien si muere la bomba, va a salir bien. Ese mono, dios mio. Ok, salió bien, salió bien. Madre huevón. Esta partida se complica feísimo. Era Roshan. Desde acá la cagamos cuando fuimos high ground. Comenzamos a ir high ground, muriendo, muriendo, muriendo. Ahí es donde ya se complica la partida. No era ese high ground. Ahí morimos y la cagamos. Ya tenemos cetro. Ahora nadie puede morir ya. Tiene cetro el Abaddon. El radar puede ser pobre si tormenta. Yo tengo blade mails también. Tengo la vuelta. Este es el eco te queda. Está listo una vez. ¿Vale? Número misacks. Esta pasa del pano. Ah, no es que el Ya que va a caer lo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los chicos hay 2 hard divers back back podemos hacer más me cago, me cago un hex hay un hex falta un hex falta falta hex para chocar gente rush a man no se que timing es pero puede que este vivo porque hace rato hicieron 4 minutos no, de hecho nosotros porque el mono se movio no 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 es no 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 ¡Vete a esta tower! ¡Vete a esta tower! ¡No veis! ¡Buscar! 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 No, 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 no Junto 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 Oh, no ¿Qué tal? ¿Cuáles mechas más largas son? No era que usé Lotus, la cague. Si no usaba el Lotus, estaba muerto. Lo bueno es que ya está por el universo. No hay como que algo arriesgado aquí. Lo malo es que creo que van a forzar algunos VIVAX. Hay buen ranger ahí. Que buenos ítems aquí. Esto me gusta. Si. Este ítem es bueno. Muy bueno, muy bueno. Ya tengo oro para el Hex, pero no tengo para el Bayer. Necesito el Bayer. Han visto como la Blade Maid contra la Windranger se mató solo. No salgan aquí. No salgan. Si ves que tus aliados están muertos. Se cruzaron por aquí. No necesitan aliados. Ellos quieren ahorita estar aliados. Bueno, acá ya podes salir. A su de estos hits. Acasito sí, ahí sí ya podes salir. Porque está creciendo. Y luego esta cruzaron. Ok. Ok. Yo creo que esto es algo malo. Ok. ¡Suscríbete! 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 No hay dos caras, no hay dos caras No hay dos caras No hay dos caras No hay dos caras Lo bajé al mundo Shhh, que onda El, va, 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 va Uy, no me ha ido con el Shade No me ha ido con el Skull Estaba en cooldown, si lo vi, pero... Que raro Que raro Que raro No tiene BKB No BKB Un Ranger no BKB No, no, no No, no, no Ah, no, no No, no No ¡Ahhh! 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 Tenia EW mejorable para poderlos. Mmm... Chakram para borrar las copias. Tiene refe ya el avalon. Buenazo. Doble ulti. Roshan ya va a salir ya. Rosh Sapsun. Rosh Sapsun. Y este Roshan viene con Cetro. Ese Cetro le puede servir al mono. Ah, si el mono necesita sacar aquí... Items... De aguante, ¿no? Puede ser satánica. Bueno. Ay.. Ganaste. Dicen los Roshan. Tocorras, guys. ...Tocorras, guys. No debo. Quizás el Roshan está vivo. Quisiera comprar Mi Ten, güervo. No, 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 no era porque no me abuso a guardarme. Uy, tengo el Sharp. No quiero gastar mana acá. No, 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 no. Tampoco. 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Good fight! ¡Good fight! ¡Yeah, blow HP! ¡Go, go, go, go! Buen baiteo que hice ahí, mano. Buen baiteo. Sé que me pague, pero vale todo mucho la pena. Porque matamos a esos huevos, y ahora vamos a cortar de ellos los bailones. Lo que me faltó para el bait era... O sea, yo pensé que estaba solo el Chao, pensé que estaba en todo. Para ahí lo que me faltó era subir el queso. ¡Y la blade, mate! Ya, los bailones. Ahora puedo sacar el E.O.L. mejorado también, ¿no? Porque esto no tiene nullify. La firma soy desmejorada. ¡Estoy cagando! ¡Puscar, puscar, puscar, puscar! ¡Puscar, puscar, puscar! ¡Puscar, puscar, puscar, puscar! ¡Suscríbete y activa la campanita! Porque hemos hecho mucho throw huevo, hemos hecho reverendos throws en el Dota, demasiados throws, y básicamente casi por eso nos han volteado la partida, hemos hecho demasiados throws. A ver, este Dota se gana, creo yo, por también los throws que hace el otro equipo, pero me parece bien el otro equipo arriesgó, en todo lo que arriesgó, sí casi nos ganan, en todo lo que arriesgó casi nos ganan. Este brother era un top 121, este un top 100, o sea, sí tenían gente mejor, entre comillas, ¿no? Aquí creo que el mono era un poco yolero, muchas veces lo he visto morir tontamente, pero después de eso creo que el mono sí se reivindicó. El Abaddon me parece que ha sido el mejor jugador de la partida, porque ha sacado el ítem perfecto para un Dota para hacer un combat, que ha sido el Cetro. O sea, definitivamente ese ítem del Abaddon, 10 de 10 ahí, 10 de 10. Entonces, él con ese ítem se acarreó varias mechas, porque te cura bastante el Abaddon, y el Refresh, imagínate, en mechas nadie moría. Stardar jugó bien, cumplió su rol, cumplió su rol. La rata también cumplió su rol. En nuestro caso con Timber sí hicimos bastante, 29 kills definitivamente. Creo que la itemización lo fue todo. La Windranger en una mecha se mató solita con el Blade Man, eso es bastante, porque prácticamente la soleaste con un ítem de 2000 de oro a una Windranger. La Lotus era muy buena también. De hecho, acá era que la rata saque otra Lotus, porque la Lotus era demasiado buena. Había muchos single spells, single target, Windranger, Ogre, Stowball, Stun, Bluethorn. Entonces, una Lotus acá, dos Lotus hubiera sido perfecto, ¿no? Sheeva sí o sí para la armadura, Kayan Sanke para el daño, regeneración de mana, Hex para iniciar, Plate Maid, ya han visto cómo funciona contra la Windranger. Y en vez de la daga, ya hubiera sido una daga en Strange, para que así podamos forzar peleas, ¿no? Y obviamente luego ya el Cetro, ¿vale? Luego ya en Late, cuando ya uno te da cuenta, no dices, a ver, estos hueones me están, digamos, me están matando, me están focuseando. Hay un ítem que te puede salvar de estos focuses, que es el Eul Mejorado, recuerden. El Eul Mejorado te salva básicamente, obvio, acá tienes que reaccionar también, ¿no? Porque si te anticipan te van a matar. Te puede salvar de esos focuses. Entonces, si ya ves que la Windranger ya no se está matando con la Blade Maid, puedes vender ya la Blade Maid porque ya le diste el uso. Es un ítem de 2000 de oro que ya le diste el uso. Ya se mató en una pelea de Late la Windranger sola. O sea, luego ya sabe que tienes Blade Maid, ya no te va a estar pegando tontamente, ¿cierto? Entonces, como ya no te está pegando tontamente, puedes ya vender ese ítem y comprar el Eul Mejorado. Que el Eul Mejorado que te va a dar ese plus de salir de la Teamfight, digamos, cuando te estén focuseando o después del focus también, porque aguantas como mierda, ¿no? Entonces, eso siempre véanlo en Late. No solo se queden con ese ítem que ya tengo Blade Maid y ya no puedes cambiar el ítem. Es un ítem de 2000 de oro. Lo vendes, lo cambias por otro y ya. Incluso el resto de ítems también. Por ejemplo, la Lotus. Y dices, ok, ya mis aliados tienen Lotus, ¿no? Ya tiene Lotus él, ya tiene Lotus él. Que tú también tengas una Lotus sirve, pero ya es como que ya tres Lotus ya es mucho, ¿no? Entonces, si dos aliados tú ya tienen Lotus, tú puedes vender tu Lotus. Porque ellos te van a dar Lotus a ti. Entonces, puedes vender tu Lotus y sacar otro ítem. Como por ejemplo, con Timber contra estos héroes, otro ítem muy fuerte. Podría haber sido... Mira, aunque parezca descabellado, aunque parezca descabellado, podría haber sido una Abyssal, ¿ya? Porque muchos dirán, pero Abyssal, estás cagado, mi Comanche. Lo que pasa es que a la Windranger la chapas con el Abyssal es como un Hex, un Stugmas. Otro ítem, Dagon. Dagon, ahí está. Dagon también. Hay en partidas que, van a ver, en alguna cátedra voy a hacer con Abyssal. Yo les digo porque ya lo hice, pero en cátedra al menos no les he mostrado. Pero van a ver. Otro ítem, Dagon. Muy bueno. Dagueas, Dagonazo. Locachas, Locachas, Dagonazo. Entonces, hay varios ítems que puedes optar. Repito, siempre y cuando ya haya Lotus. Si no, tu Lotus no más te sirve, ¿no? Porque en esta partida me ha servido bastante. ¿Vale? Así que nada, chicos. Cátedra, Ranquet alto. Como siempre, creo que ya volví con eso a 10K de MMR. ¿Vale? Bueno, me faltan 7 puntitos para 10K de MMR. ¿Vale? Nada, gente. Como siempre, suscríbanse al canal, chicos. Denle like. Comenten aquí. Voy a estar respondiendo en la próxima cátedra sus comentarios. Ya saben, dudas o consultas que tengan. De hecho, ahora voy a responder algunas que me han estado acá comentando a la gente que he hecho en las cátedras anteriores. Por ejemplo, esto, ¿no? A la gente le gustó bastante. La de Ursa. La del Ursa. Que dice, ¿cómo hacer Russian solo? 1.800 con Ursa. Y obtener cetro más super queso gratis. A la gente le ha encantado esta cátedra. La gente dice, ¿qué tal Comachi? Dice, ¿harías una guía de Air Warden? Air Warden todavía me falta afinarlo, pero sí, sí lo haría sin problemas. Dice, uno pensaría que se va a esas medallas a abusar. Pero aún viendo a los enemigos son recontrabajos. Se pone a jugar al farm, dice. Benkur. Dice, el bajoso boss le responde, ¿no? Ganaron sin él y además en medalla baja. Está bien que sea su medalla de ser consciente. Dice, prefiere hacer eso porque esa medalla es recontrabaja. Dice, sube en high ground sin pensar y prefiere sacar más ítems para matar rápido. Bueno, algunos con comentarios acertados, algunos con comentarios medio no acertados. Les digo, cuando ustedes están en cualquier medalla, ya sea alta, media, baja, tú no puedes, en mi caso, yo mostrarles, qué sé yo, gana en 15 minutos haciendo esto. Podría porque, obviamente, a diferencia yo de ustedes, tengo un nivel mucho más alto que, por ejemplo, un heraldo. Pero, ¿qué pasa? Que si yo hago eso, a ti no te va a salir, ¿cierto? Porque tú todavía no tienes el nivel. Entonces, lo que yo hago es mostrarles lo que ustedes deben hacer, más no lo que yo puedo hacer, ¿entiendes? Esa es la diferencia. Yo en las cátedras de medallas bajas que te enseño, yo te muestro lo que tú debes hacer para ganar en esas medallas. En cambio, si muchos confunden lo que yo les enseño con lo que yo... O sea, yo por mí, ganar una partida en 15 minutos, ¿sabes? Pero trato de hacer paso por paso, cosa por cosa, para que tú aprendas. Y así no cometas throws, no cometas errores, y puedas subir tu medalla. ¿Vale? Bien, por acá dice Comanche. Ya me vení, saludos de este Cuba, ¿qué tal? Yusero, saludos para ti. Gladiator, saludos para ti también, hermano. Dice, yo sé que hay que asegurar el nota, pero no extenderlo tanto. Repito, esa es la manera correcta en la cual tienen que aprender, chicos. Si fuera un combo de push, vale, vamos, pusheamos, ¿sabes? Pusheamos y todo, pero tienen que ustedes mentalizarse eso. Yo mismo, mira, un error grave. En esta partida, ustedes mismos vieron. Yo casi cometo ese error. Fui high ground súper rápido y mira cómo me alargó la partida. Casi la pierdo incluso. ¿Te das cuenta? Entonces no cometan ese error, chicos, ¿vale? No cometan ese error, ¿sí? Entonces, saludos para André, Alessandro. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Saludos también para la gente. Comanche dice, yo había visto un video hace dos años que hacía Roshan Minuto 3 con Ursa. ¿Podrás volver a hacerlo? Sí. Sí se puede volver a hacer Roshan Minuto 3. La gente que dice, ¿cómo chucha hace Roshan Minuto 3? Estate atento a las cátedras, suscríbete, activa las notificaciones. Que pronto, ya en esta, de estos videos, ya voy a sacar otra cátedra en donde voy a hacer Roshan Minuto 3 a 4, más o menos aproximadamente, porque en lo que lo hacemos vamos a demorar. Por lo tanto, sí se puede hacer Roshan Minuto 3, ¿vale? Así que nada, mi gente, como siempre, espero que les haya gustado, chicos. No se olviden de suscribirse. Recuerden seguirme en Kik también, mi gente, que estoy haciendo streaming todos los días, ¿vale? Nada, gentita, yo los quiero mucho, me despido y nos vemos en una próxima cátedra. Chao, chao, chicos. Chao, chao, chao.